¿Sabe que la Biblia nos da una fórmula, una clave para vivir bien? ¿Para disfrutar la vida a plenitud? Sí. Y la fórmula está en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 10 al verso 12. Escuche lo que dice. El que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces, número 1. No permita que su lengua le haga daño, es decir, cuide lo que dice. Número 2. No permita que su boca diga mentiras. Número 3. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Y número 4. Busque la paz y promuévala. Y luego añade, porque Dios ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al verso 12, es la fórmula bíblica para vivir bien, para disfrutar la vida y las bendiciones de Dios. Ahora le invito para que en los siguientes minutos, revisemos de nuevo la fórmula. Dice que si queremos ver días buenos, entonces, número 1, refrenemos nuestra lengua. Aquí nos está hablando de ser sabios en nuestra manera de hablar. Mire, mi amiga y mi amigo, por nuestra manera de hablar, podríamos perder la bendición de Dios. Eso fue lo que hizo casi todo el tiempo el pueblo de Dios. Desde el momento en que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, no hacían sino hablar mal. Y Dios les hablaba, pero ellos nunca tomaron conciencia de lo delicado, de lo peligrosa que era esa actitud de queja, de hablar mal. Y por esa actitud perdieron la bendición que Dios tenía para ellos. Es más, hasta el mismo Moisés, que hizo todo, entregó su vida completa para obtener esa bendición de Dios, la perdió y todo por hablar mal. Escuche lo que nos relata el libro de números en la Biblia, en el capítulo número 20. El pueblo tenía sed, no había agua. Y Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, por favor, háblale a la peña para que la peña brote agua. Háblale. Pero resulta que Moisés estaba molesto, estaba enojado, porque el pueblo no hacía sino quejarse. El pueblo le había provocado ese enojo. Y Moisés, en vez de hablarle a la roca, tal como Dios le había dicho, actuó en enojo, actuó en ira. Y no le habló a la roca, sino que le habló con rabia al pueblo y golpeó la peña. Y el milagro se dio, brotó agua y todos bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés que por esa actitud no iba a recibir la bendición de entrar a la tierra prometida, que sólo la vería de lejos. ¿Por qué? Porque habló y actuó en enojo. Habló y actuó mal. Y repito, y eso que había trabajado muchísimo para recibir esa bendición. Pero la perdió por no refrenar su lengua. Preguntémonos el día de hoy, ¿qué decimos? ¿Qué hablamos cuando las circunstancias se vuelven contrarias? Tomemos conciencia de la importancia de controlar nuestra manera de hablar, porque de ello depende que nos vaya bien. En esta fórmula de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12, también dice, en segundo lugar, que nuestros labios no hablen engaño. Mire, si Dios está con nosotros, si tenemos la bendición de Dios, entonces, ¿para qué mentir? Mentir para conseguir lo que queremos es desconfiar de la bondad de Dios. Si usted lee Números 20, donde encuentra esta historia del por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Leemos en el verso 12, que Dios reprende a Moisés y le dice estas palabras, Moisés, por no confiar en mí, ni haberme reconocido. Y escuche esto, por esa razón, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, por no confiar en Dios, ni haber reconocido a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, la mentira, para lograr nuestro propósito, es una manera de desconfiar de Dios y no reconocerle. Lo tercero que nos dice el apóstol Pedro, en esta fórmula, es apartarnos del mal. Una cosa es cometer errores, y todos los cometemos. Es humano cometer fallas, pero otra cosa es mantenernos en ese error. El saber que vamos por el mal camino y no hacer nada para salir de él. Si queremos ver días buenos, entonces examinemos un poco sobre cuál es el camino que hemos tomado. Y si sabemos que no vamos por el buen camino, por el que agrada a Dios, entonces hagamos algo al respecto. Apartarnos del mal es el tercer ingrediente de la fórmula para que nos vaya bien. Y número cuatro, haga el bien, busque la paz y promuévala. Busquemos agradar a Dios. Y repito lo que decía en la transmisión del domingo 4 de octubre, podemos agradar a Dios solo cuando nos relacionamos con él, solo cuando le conocemos. No puedo agradar a quien no conozco. Cuando conocemos a Dios, hacemos el bien y con eso le agradamos. También nos habla de buscar la paz. Mire, en cuanto dependa de nosotros, busquemos siempre estar en paz con todos. No permitamos que nuestro corazón se dañe. No permitamos que la paz interior se pierda por odios, por rencillas, por enojo, por enemistades. Busquemos vivir bien con los demás y promovamos el buen vivir con todas las personas. Iniciemos con nuestra familia que son los que tenemos cerca. Esta es la fórmula para vivir bien que nos regala el apóstol Pedro. Tan solo cuatro pasos para disfrutar de la vida, para disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Señor, gracias por lo que nos enseñas el día de hoy. Queremos vivir bien. Queremos disfrutar de tus bendiciones. Queremos vivir en plenitud. Ayúdanos Dios a controlar nuestra manera de hablar. Ayúdanos Señor a no mentir, a no hacerle daño al otro para conseguir nuestros propósitos y no confiar plenamente en ti. Ayúdanos Dios para hacer el bien. Ayúdanos Dios para agradarte, para obrar bien. Ayúdanos Señor para que nuestro corazón no se cargue con resentimientos ni amarguras sino al contrario estar en paz con todos y promover esas buenas relaciones con los demás. Te necesitamos Dios en nuestra vida. Te necesitamos en casa. Bendice a cada persona que se conecta a través de este devocional. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy te reconocemos Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.